A veces tenemos que estar lejos, aunque no queramos, muy lejos, pero eso hace que el reencuentro sea mucho más emocionante. Alguna persona dice que es mejor hacer solo una mala cosa. Yo no creo eso. Y hay días en que recibimos noticias un poco difíciles. Se dio al cierre de Teletón en Paraguay por la no llegada... Pero siempre hay gente cerca para darte fuerza. Porque tenemos que seguir, necesitamos continuar y queremos contar contigo. Por las familias de Teletón, estos 3 y 4 de diciembre volvamos a estar cerca.